12.04, comenzamos ahora esta tarde de juegos aquí en Tu Conexión Matinal Con Catarina Ramos, Alejandra Quiroga y sí, el más apuesto, Karim Conraola Sánchez Karim Conraola Sánchez Usted sabe que yo soy Guzmán en el fondo, Sánchez es momentáneo Más Guzmán que Sánchez Más Guzmán que Sánchez Yo también, más Guzmán Solamente Sánchez este fin de semana porque viene a Denizol Uy, 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 uy Qué divertido, vamos a jugar entonces a continuación Muchas gracias a toda la gente por estar con nosotros Llegó el momento de divertirnos Es necesario, es día jueves, ya lo mencionábamos, en la mañana falta poquito Para un sanduichito, ¿no? Un fin de semana largo Así que llegó el momento de jugar aquí en Tu Conexión Matinal Por favor, Vox Omnisciente, cuéntanos de qué se trata este desafío Tú nos has dicho, Catalina Sí, vamos a comenzar, habíamos pensado acá con el equipo De seguir la segunda parte, pero nos dio pena Karim Oiga, ¿por qué? La verdad que iban en menos 10 Para que pueda ganar ahora, así que sí Vamos a comenzar de cero Así que chicos Perfecto Ustedes tienen que estar muy concentrados Porque vamos a comenzar en 3 En 2 En 1 Vamos Ya A ver Muy bien A ver, ¿qué se hace? Vox Omnisciente, ¿qué dice por ahí? ¿Cómo jugar? Exacto Respondan rápido Cada respuesta es un punto Si son bloqueados, no pueden contestar Perfecto Ay, me pongo nerviosa al tiro, me empiezo a comer las uñas ¿Cómo se bloquea? Está temblando No está temblando No está temblando Son los nervios Ok Atentas ¿Por qué a alguien les toca un camarógrafo creativo y a mí no? Oiga, el Toffer hace todo lo que puede ¿Por qué es así, Karim? ¿Por qué? A ver, señor camarógrafo Eso, él también quería el tiritón Ah, eso ya Si ella tiene un gran yo-tiempo No pienses con excusas desde ahora Sé que estás muy nervioso Ya, ya, ya Desesperada Porque nuestro amor Ya, comencemos entonces Atentas Querida voz omnisciente Omnipotente Omnipresente Vamos ¿Están listos? Sí Capitanos, estamos listos Go ¿Quién es? Atención 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 Oh Vean sus ojos Vean sus ojos A ver si la veo de lejos Tal vez de más lejos A ver Está difícil ¿Alguna pista, señora voz omnisciente? Vamos a ver si hay una pista A ver Es cantante Es cantante Es cantante Es cantante Es cantante Ay no Esto está, a ver Oiga, si está muy difícil Es chilena No es chilena No es chilena No es chilena Mexicana A ver A ver Yo estoy dando la pista No me pregunte Ay Ya, otra pista Otra pista ¿Otra pista? Ok, ok Esta difícil Esta difícil Fue pareja Ya De un animador Muy conocido De nuestro país Lucero Ah, podría ser De un animador De un animador Fue pareja de un animador Y es una cantante mexicana A ver, la gente en la casa también No, no dijo que era mexicana No, no dijo Que no era chilena Que la gente en la casa nos ayude Si usted pica esta mirada Otra pista Le gustan mucho los animales Animal lover Multifamilia A nosotros nos gustan mucho los animales O sea, es muy difícil Pero es solo cantante No solo cantante ¿Fue pareja de un animador? Laura Prieto ¿Estás segura? Pero cantante ¿Ella en algún momento lanzó su carrera como cantante? ¿En serio? ¿Y es animal lover? ¿Y es animal lover? ¿Podría ser? ¿Pareja un animador? ¿Cantante segura? Ah, mira Hay que lanzarse la vida Sí ¿Estás segura? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Laura Prieto Si usted una persona aproba No debería valer este punto ¿Por qué? Comenzamos de cero Comenzamos de cero Y ya partiste perdiendo No, yo creo que Reclamó con la cámara Reclamó ahora por el juego O sea, no le gusta estar aquí No Ya, usted está poniendo palabras Está pareciendo periodista extranjera Ya, un punto, un punto ¿Qué? Está poniendo palabras en mi boca Que no cuento Como las periodistas extranjeras Oiga, me dicen ¿Por qué? ¿De qué hizo hasta un videoclip? Realizó un videoclip Laura Prieto ¿En serio? Sí Sí Con un cantante Ah, ella como carrera ¿Sí? Gracias a nuestra fuente Ay, no sabía Ella no sabía Yo tampoco no tenía esa información Yo para qué voy a Miren, lo importante aquí Es que tengo el punto Así que sigamos avanzando Yo creo que por honestidad Habría que anulártelo Era la única que no sabía Sí Punto para Cata Alejandra cero Cabin cero Ya, ya, ya No importa, no importa Vamos, vamos Se puede Atención ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah Oye, no Ay Vean sus ojos Ay, ay, ay No me quiero equivocar No sé quién es Alguna pista, por favor Señora voz omnipotente Es chileno Me importa una Es él No sé quién Me importa una No puedo decirlo en televisión Es comediante, ¿cierto? Es actor Otra pista Ay, está todo en mi contra Otra pista Todo en mi contra No tengo idea de nada Claro En un viaje Del año pasado Hacia Buenos Aires Argentina Ya Él compartió Nuestro avión No te lo puedo creer Ay, yo no sé Ay, yo iba enojado Con todos No me hizo ningún pasajero Yo ni siquiera estaba acá No vale esa pista Karim era totalmente Displicente Si fue ahora Hace poco Que él comenzó a integrarse Porque él antes Nos miraba de abajo Hacia arriba Hacia arriba Hacia abajo No, no, no Era del hombro Para allá Ay, no sé Ay, el año pasado No me fijé Yo en Buenos Aires Solo me encontré Con mi amiga Julieta Venega Solo con ella Solo con ella Mirá 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 Oigan Yo no sé el nombre De este actor Pero sé que es un actor chileno Que estuvo Con esa frase célebre Que hoy por hoy Se utiliza mucho En redes sociales ¿Cuál es, Cata? Me importa una mía No, si no dices el nombre Cata no vale Cata No, no sé quién es ¿Qué nombre? No No me acuerdo de su nombre No sabemos ¿Otra pista? Solo sé que tiene Digamos una nariz Bien particular No nos juntemos Con esta mujer Tiene una nariz Está picado Está totalmente Tiene una nariz Bien particular Aguileña Un destacado actor chileno De toda la vida Pero no me acuerdo su nombre Perdón por habernos Su apellido Sosa Perdón por habernos Incorporado hace tan poco tiempo A la familia Sí que su nombre Perdón por La puedo ayudar un poco ¿Su apellido es Sosa? No me acuerdo Me acuerdo que parece Que su nombre empieza con J No, no vale No vale Si no dice el nombre No Sí, no, no vale Ya, bueno Pasemos, pasemos Fue pareja de Olguita Marina ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¡Ay! No, el chico El chico le viene No, apellido Sosa Cata, nosotros la vamos a ayudar Pero es un personaje No fue con Ledesma ¿Quiere decir ese nombre? No me puedo acordar del nombre Ya, es el actor José Sosa ¿En serio se llama? ¡Empieza con J entonces! Sí, José Sosa ¿Estás segura Catalina? No, no lo dijo ¿Sabes qué? No estoy segura No sé si ese es su nombre No, no lo dijo No Yo sé que la voz omnisciente Me quiere ayudar Pero no estoy segura No Se ríe Escuché risas Así que estoy bien En mi intuición Es falso vos omnisciente Me quieres confundir aún más Señora, vos omnisciente No No vale Ya, otra pista ¿Y qué? ¿Por qué me estás imitando? Me gusta el color blanco Me gusta el color blanco Le gusta el color blanco Catalina está jugando sola en todo caso ¿Qué se siente? Ya, de verdad Ayúdenme a poder integrarle a mis compañeritos Yo no quiero ser así una tirana Ok, es para todos Es para todos Ahora No, pero no sabemos Es que no se enchufan pues Estuvo en el escenario de la Quinta Vergara Quizás no Ay, ahora estoy dudando de todo Oye, ¿qué será esto? Ay, no sé Por favor, la gente en la casa también Que participen Que nos ayuden Sí, puede ser en la casa Que la gente participe Y nos ayude A ver Ganó Ganó Una gaviota En el Festival de Viña No te creo ¿Cómo? ¿Qué? No, ya ahora estoy perdida No sé De verdad que ahora ya me confundí No sé si es la persona Que dije en primera instancia No sabemos Señora voz Omnisapiente No lo sabemos Tiene una tarjeta de crédito Ah, del chiste De la Mastercard No, por favor Ay Del chiste de la Mastercard Pueden bloquear Pueden bloquear Pueden bloquear Recuerden Pueden bloquear a la persona Para que no le saquen Me tiene muy mal Aquí No sé No sabemos No, de verdad que No, no me acuerdo Nos aplazamos Los tres Masterplop Sí Masterplop Ah, la Ah Pero yo Yo vi eso Yo vi esa rutina De la Masterplop Pero no recuerdo El nombre Pero es un actor Chileno Comediante Eso dice Señora voz Hizo una película Es comediante No, no sé Las barras de nuestro país Lo utilizan Lo golpean Las barras de nuestro país Usted sabe ¿Por qué? No es, digamos Bombo Fica Yo dije Bombo fica No es, dije O sea, dije Bombo fica Yo dije Bombo fica Vamos a ver el bar Vamos a ver el bar Yo dije bombo fica Yo dije bombo fica Yo dije bombo fica Y yo inventando No, si es el actor De me importa Señora voz Yo dije ¿Quién ganó el punto? Revisemos Vamos a Estamos revisando el bar Feña, yo dije bombo fica Y lo sabes Jorjito Yo dije bombo fica El gesto técnico del bar Por favor Bombo fica Yo dije Vaya Yo dije Ahí está nuestro referi Estamos revisando Yo dije bombo fica Pero es que Por la foto No, no me parece Un punto Y Catalina Un punto Karin No sé qué está haciendo Catalina Llevas dos puntos Eres mi mejor amiga Ay Karin Me siento así Sigue imitándome Karin Sigue imitándome Sigue imitándome Karin Sigue imitándome Vamos con el siguiente Por una entrada Marta Sánchez Esto dice Así Atención Dijo una entrada Marta Sánchez Piensa en un número Del uno al diez Lo tengo que decir Piénsenlo Ya Este concurso es para todos Para todos Para todos Para todos Ah ya Ya El que adivine Gana tres puntos Digan el suyo Ya Siete Siete Dos Cata Seis El número ganador Es Tres Ninguno ganó Ah Vamos con el siguiente Ya Exacto ¿Quién es Karin Yabu? Yabu ¿Qué? Concentrate Me tienen súper perdido Con el con ¿Quién es? Hugo Ay no sé Es Hugo Hugo Que lo conducía David Vergara Estamos anonadados Ganaste Es Hugo Es Hugo Marta Sánchez No La anterior Era por Marta Sánchez Te la perdí Justo Ahora es un peso Por un bravo subado Lo más interesante Es que estamos empatando En ese momento Ah no La casa nos está ganando Voy ganando Voy ganando Porque ya te costó Este eran tres puntos Ah cierto Oye pero igual Estamos ahí Estamos ahí nomás Eran tres puntos Señor director Por poquito Déjese de ser como es Ya chicas Atención Sigamos La mesa pide Una llamada telefónica 652-751-778 Elija a tu jugador Y dale tres puntos Usted El público elige El público en su casa Tiene que llamarnos Llame inmediatamente Al 65 Un minuto La gente en su casa 652-751-778 Llame ahora Llame ya Llame ya Vote por mí Ah y hay que votar por él Sí La gente La gente te da el voto Véndanse 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 En un minuto Hola soy Alejandra Tiro su voto Por favor Hola soy Caribe Yo le entrego a usted Mi voto Si usted me entrega A mí su voto Represento a Coquino Cuarta región Un honor Poder estar aquí En el matinal de las regiones Vote por mí La persona que llame También se va a ganar Un libro Se va a ganar un libro Sí Un libro Entonces llame Está entendidísimo eso Ajá ¿Cuál es que daban? Que daba el de gestión del logro Y que daba el de Dami Vago ¿No? Sí Igual es como una tira cómica Excelente Ese es excelente Pero llame, llame Vote por mí Usted no se va a acordar El nombre de ellas El mío sí se va a acordar Llame y diga Karim Hola soy Alejandra Represento Antofagasta Santiago Centro Providencia Represento Antofagasta Un poco batúa ¿no? Represento Temuco Antofagasta y Concepción Represento Antofagasta Temuco Concepción Santiago Centro Providencia Las Condes Y tenemos la primera Oye, veamos por quién vota A ver, veamos Júntense Una llamada esperanzadora Vengan las dos chicas De los nombres comunes Para que se acuerden Que Karim Es el que tiene que votar Ya chicas Atentas Aló Aló Sí ¿Con quién hablamos? Hola Con Maripi ¿Maripi? ¿Maripi? Maripi Maripi ¿De dónde nos llamas Maripi? Aló Sí Maripi Ahora sí Nos escucho Ok, ok ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están chicos? Dice Muy bien Maripi Muy contentos de escuchar Que vas a votar por mí Maripi De Karim ¡Ah! ¡De Karim! ¡Bien! Maripi ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente tu opción! Despídase de Maripi Karim Maripi Todos los besos Y el cariño del mundo Gracias Gracias por Por estar aquí conmigo No te veo ¿Cómo? Dice que siempre te ve Pues Karim ¡Ah! ¡Qué bonita! Gracias Maripi Despídase de Maripi Te queremos muchísimo ¡Mua! Ya Maripi Maripi Quédese en línea Mientras tanto Muchas gracias por llamar ¡Pica la otra! Quiero ver Llevo cuatro puntos Karim Cuatro puntos Sin haber hecho nada Alejandra un punto Y Catalina dos puntos Vamos con el siguiente ¡Oh! ¡Dos inmerecidos! Chicas Muy bien Sigamos en la competencia entonces Cuatro puntos de no haber hecho nada Atención Alejandra y Catalina Han sido bloqueadas En el siguiente juego Karim ¿Qué les pasa con nosotras? Ya Karim Oye ¿No? En los gallitos en la cancha Ya Atento Karim Atento Karim Ya Karim juega solo Por dos puntos ¿Cuántos lados Tiene Un deltoide? Si pierdes Restas dos puntos Karim Debería reírme pero ¿Cuántos lados Tiene Un deltoide? ¿Qué es un deltoide? No mire a Jorjito No mire a Jorjito No mire a Jorjito ¿Pero es un músculo? No mire a Jorjito Karim Súper fácil ¿Pero de dónde? ¿De dónde es? ¿Es como acá? Súper fácil la pregunta Ay yo sé ¿Qué es un deltoide? ¿Qué es un deltoide? Facilísimo Esta es la asiática Karim La asiática hasta los deltoides ¿Cuántos lados Tiene un deltoide? ¿Cuatro? ¿Cuatro lados tiene un deltoide? ¿Será cuatro? A ver Vamos a ver Si pierdes restas dos puntos Dice ahí ¿Y si gano? Ojo Por tres puntos Ah por dos puntos ¡Cuatro! ¡Bien! ¡No! Ahora sí pongan la música de Beyoncé Ahora sí Y tú bailes de bailar al lado Ahora sí señor Ahora pongan la canción de Beyoncé ¿Y nosotras qué hacemos? ¿Bailamos? Nada Haciendo lo que corra Ya pero la canción de Beyoncé Ah la canción de Beyoncé Pero era en el minuto que lo supe ¡Eso! ¡Llegué con ustedes! Karim Bujarla ¿Viste? Karim ¿Viste? ¿Qué se siente? Llegar al fin de semana Derrotada Humillada A ver A ver A ver A ver A ver A ver Totalmente Totalmente No tengo ni opción de pasar nada En el estudio nos dicen que Que soplaron a Karim Eh ¡Oh! ¿Qué? Nuestro referee por favor ¿Quién resopló? Necesitamos bar Yo no me di ni cuenta ¡Bad por favor! Vaya, vaya, vaya Eso En serio Karim Te soplaron Y te crees viva y todo Y todo este show barato que haces Te soplaron Estamos revisando Estamos revisando No, le soplaron No, le soplaron Te soplaron No puedes Nuestro referee va a ir ¿Tenemos decisión, Corjito? ¿Qué dice? Nuestro referee, por favor El bar dice que No ¿No? No le soplaron Menos dos puntos para Karim ¿Se lo merece? Menos dos puntos Menos dos puntos para Karim ¡Ah! Menos dos puntos para Karim ¿Cómo? ¿Cómo? Una competencia de mal finalmente No me parece justo que hagan esto Karim, todo se sabe en esta vida ¿Quién te sopló? No hay que hacer trampa Karim ¿Quién te sopló? ¿Quién te sopló? ¿Quién te sopló Karim? Eso Hay imágenes para que puedan corroborar y comprobar lo que me están diciendo Claro Revisaron el bar y vieron que te soplaron Por eso se te van a rezar dos puntos Muéntenme el bar Lo vamos a ver después Fue a través de escuchas Vamos a analizar Se tiene que subir al quinto piso Karim No nos cansamos por horario Pero quédese que usted perdió dos puntos ¡Qué mal Karim! Mira y después de todo el show barato que nos hizo aquí A usted en su casa también le ha vencido en su cara A todo el equipo Karim Tenemos imágenes Tenemos imágenes ¿Tienes imágenes del telito? Tenemos imágenes Tienen imágenes del telito Vamos a revisarlas entonces Vamos a las imágenes del bar en estos momentos Donde te soplaron A ver La respuesta correcta Pero Karim Ahí están las imágenes de No ¿Cuándo le soplaron a Karim? No Cuatro No Las imágenes Voy a citar a mi gran compañero Giancarlo Santangelo Las imágenes son elocuentes 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 Así que Inalventable Karim Bujardo No hay nada que hacer Nada que hacer Karim No se dice bailar en vano Menos dos puntos Entonces para Karim La competencia continúa Estamos Kata tienes dos puntos Karim tiene cuatro Yo tengo uno Muy bien Ya Queda un poquito tiempo Alí y Kata Desbloqueadas Uy 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 Atención 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 chicas Escuchen Y respondan Escuchen 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 Comiencen a bailar Sácate las manos Pero lo consigues tú Stop ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Ahora respondan Lento como una tortuga Pero soy feliz cuando sale el sol ¿Quién soy? ¿Yo puedo decir? Alejandra por favor El caracol ¿El caracol? Sí Te iba bien en kinder A ti te iba bien en kinder Es una niñita muy despierta ¿Vale? Segura 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 señora voz Por una entrada Y sin trampa Para ver a Licky Park Y sin trampa Uy sí Y por Sí Y sin trampa Señora voz omnipotente Ok vamos a ver ¿Será correcta? ¿Será caracol? ¡Es caracol! ¡Sí! ¡Sí! Alejandra Anda Anda a buscar dentro de la Linkin Park Una competencia limpia Decente No como otros Así que muy bien Muy bien Un punto me decido Un punto para darle Ah solo unito Bueno Vamos a sumar Ya está bien Uno más Está bien Se preguntaron una tontera red chique Que gris cuatro puntos Y nadie me ayudó Que el caracol saca tu canchito al sol Y gris diez puntos por eso Ok sigo en competencia Dos dos Karim tienes Tres Atención chicas Vamos con el último juego Ya Esto es por Atención Karim ha sido bloqueado Karim ha sido bloqueado En el siguiente juego Oye Las fotos más horrorosas Que pongan Karim todos los días Cuando llega a las seis de la mañana Me equivoco Oye Oye Karim es agradable Siempre vienes con alguna historia Karim bloqueado Karim bloqueado Atención Chicas Esta decisión Será muy Pero muy difícil Chungale ¿Por qué? ¿Qué piensan Que puede ser? ¿Por? ¿Qué puede ser? A ver Cata Todo puede ser Todo puede ser Ale Una canción No Una divina ¿Quién? Capitales del mundo Ojalá nada Matemático Eso sí Ojalá nada Matemático Claro A mí sí que me pregunten ¿Cuánto tiene el deltoide? Cuatro En una película Siempre hay un malo ¿Verdad? Sí Y en la vida real También Está a su izquierda Su nombre es Karim Bujarrón Él va a decidir ¿A quién? ¿Salvar? ¿Restarle un punto? Si es A la Cata Amigo, discúlpame por todo lo que dije No me parece Amigo, yo, mira Tanto que te quiero todas las mañanas Me alegras aquí ¿Cuál es su discurso, Alejandra? Bueno, Karim, tú sabes que compartimos gustos musicales Tú sabes que nos gusta mucho Alejandra Guzmán Marta Sánchez Y la Cata Ramos Cata Ramos Igual Decido yo a quién quitarle un punto Exacto Qué rico Recuerda las canciones que cantamos Sí, sí, me siento como la ministra Toad Que hicimos, Karim Qué buenos momentos Tengo que reconocer Te necesito tener Talento para estar bien Enamorada Sobre una tira Mi nama te necesita Solo piénsalo, recuérdalo Ok, ya sé, tengo totalmente tomada la decisión ¿A quién le voy a quitar un punto? Ya, espérame, espérame, espérame un poco Piénselo bien ¿Por qué? Voy a tomar represalias ¿Por qué tengo que pensarlo tan bien? Si las dos me han intentado dañar en este concurso A ver, cante usted algo que me guste Eso, pregúntese Llevo un rato estando aquí Equipada para salir La luna me pide Ya voy a pasar el coro No voy a llorar, no voy a llorar por ti Te juro que ya no Tengo audios de Karim En condiciones adversas del fin de semana Cantándome esta canción en particular, Karim Así que no puedes negarme en vivo Que no te gusta Sí, ya sé a quién le voy a quitar el punto Llama, por favor Karim, Karim A la cuenta de tres Dices el nombre Uno Dos ¿Por qué nos hacen ellos? Tres Nos vamos a comerciales, chiquillos Esto continuará